Música 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 Para hacer que, a ver Música Para hacer pulseras Música ¡Vamos a traer la pesta! ¡Gracias, Teresa! ¡Gracias! ¡Vamos a dar mi cabello! ¡Vamos a cortar mi cabello! ¡Vamos a cortar mi cabello! Hemos venido a cortarle el cabello a Bela y nos han traído ¿qué es? ¡Café turco, turco, turco! ¿Qué tal, mamá? Está hirviendo El mío está ahí, yo después lo tomo ¡Qué delicioso! ¿Te gusta? ¡Es fuerte! Vela está de cubano Amigos, estamos en el cuafor en Mavivache, es el cuafor de niños y le vamos a cortar el cabello larguísimo a Bela Lucía Estamos esperando, no sé ¿A quién estaremos esperando? Al peluquero es que hay dos señores que parece que son los dueños entonces tiene que venir el peluquero o la peluquera, normalmente es hombre bueno, Bela Lucía está jugando ahí al frente Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días ¿Qué tal? Ay, yo ahorita yendo a trabajar Hoy día estamos jueves ya a mitad de semana Ay, hace un calor, amigos pero yo había visto que hoy día iba a ser un poquito de frío por eso vine así con una camisa estoy con un pantalón azul y mis zapatillas Bueno, les cuento que ayer le íbamos a cortar el cabello a Bela Lucía y al final no le pudimos cortar porque no vino el peluquero estuvimos esperando con mi mamá tomando café turco y al final le van a cortar el día de hoy a las cinco y media y pues bueno, ya al fin su cabello largo Amigos, no sé ustedes pero yo al menos sufro todas las veces que le baño a Bela Lucía por su cabellera larga y al peinarle y al secarle el cabello está bien largo entonces como ahora ya empezamos el calor dije ya, le voy a cortar le quiero cortar hasta acá, hasta sus sombritos le iba a hacer cerquillo pero Bela Lucía no tiene mucho cabello entonces no va a haber cerquillo solo va a ser un cabellito corto ahora sí, me voy y ya les voy a estar grabando después mi mamá me dijo que quería hacer hoy día deporte y cerca de la casa hay un parque donde hay máquinas de ejercicio que pone la municipalidad y también a la orilla del mar estamos cerca del mar entonces puede ir también ahí a trotar así seguro mañana me voy a ir con mi mamá a correr ayer iba al gimnasio y no he ido bueno preciosas, ya nos vemos más adelante aquí le vamos a cortar el cabello hoy día y 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 de invierno al momento hace calor después hace frío bueno yo me vení con un vestido y estoy así veraneando bueno mi mamá con chompa ay amigos a esta hora ya se está empezando a llenar no sé vamos a hacer rápido las cosas aprovechando que Bel está en su cole bueno ya les estaré grabando si visitamos alguna tienda así especial aunque no creo solo vamos a ver eso y ah y también traje unos zapatos calados para regla como ya saqué toda la ropa de verano y zapatos de verano tenía unos zapatos que el verano pasado se estaban abriendo entonces por acá hay un señor que hace esto de los zapatos voy a ver si lo puede hacer bueno vamos viendo amigos hemos ido a una tienda de ropa a mirar y y le digo ma te voy a traer a una tienda donde se compran ropa las tapaditas y me dice a ver vamos a ver y las tallas son grandes o sea tallas grandes como xl, 2xl hasta 3xl y me dice las tapaditas porque ya no quieren que se les note nada ni la gordura le digo no todas son gorditas pero sí este la ropa es suelta les gusta así a mí también me gusta suelto pero no muy suelto bueno entonces yo me estoy mirando todo y ahí los señores que te llaman a sus negocios así a ver vamos viendo amigos estamos acá en Kemeralti y vamos a almorzar que hemos pedido un manisa y kebab y nos han traído esta ensalada vean tiene pepino tomate gracias ahí está ya llegó la comida tiene salsa de tomate tiene un pan abajo con un poco de mantequilla carne y yogur a este lado vean está así no mami buen provecho quiero un vaso mi mami a mi mamá si le gusta la comida turca te gusta la comida turca bueno amigos buen provecho este es el airán que le han traído raro primera vez que veo así mamá y no amigos amigas como ven estamos así hemos venido al de hunger que está en gil town y vamos a tomar el desayuno turco estamos esperando lo primero que nos han traído que es el chai y nada me está filmando ver a Lucía está acá hola saludos amigos mejor por acá les hablo les cuento que desde hace dos días tengo un problema en mi ojo derecho acá por la parte inferior me ha salido como un granito blanco no sé qué es y me está doliendo no se nota por fuera pero por dentro me duele y me arde entonces no he podido grabar nada no he hecho vlogs no he sacado el teléfono ayer si un ratito me fui con mi mamá pero de ahí ahorita recién estoy empezando a grabar son las 10 y media casi 11 de la mañana estamos día sábado pero ya no tiene colegio y en una hora nos vamos a ver con la mamá de Carolina de mi amiga Elena que es de Ucrania y con su hijita con Zeynep para que las niñas vayan a jugar entonces ahorita el ambiente está bien el clima está bien agradable está haciendo calorcita y hay hartas personas ya desayunando les voy a grabar por acá ahí está Bela Lucía hola ahí está mi mami hola hola ahí están miren ya están desayunando por allá se está llenando poco a poco amigos a mi mamá le gusta el desayuno turco pero le gusta más el desayuno turco que hacen acá en The Hangar porque lo sirven muy bien y si alguna vez vienen por Izmir se los recomiendo el lugar está muy bueno y sobre todo los desayunos y las ensaladas son deliciosas acá siempre venimos a comerse a comer las ensaladas la que te probaste ma muy rica estaba rica verdad bueno amigos vamos a tomar este chai buen provecho ya les voy mostrando bueno chíper 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 yo bien wow wow key que chel Blind chel ¡Adiós! Voy a mostrarles, hay uno por acá Pancitos, esto lo pueden Pueden pedirse más, si es que terminan te aumentan Tenemos berenjenas Estas berenjenas Son como con una salsa de tomate En el horno y también tiene pimientos Verdes, aceitunas verdes Aceitunas negras, las ensaladas Por ahí pimientos, tomates Pepinos, estos son los fritos Este es el pichín, que les había Explicado antes que es como un pan frito Papas fritas Salchicha, la tostada francesa Por acá están los quesos Hay queso blanco, queso cheddar Hay todos los quesos Mermelada de fresa, mantequilla Este se llama caimac Que es como una natilla, miel Por acá el chocolate Que es Nutella Por acá las frutas, estas frutas Están deliciosas, han traído fresas Naranjas y manzanas Por acá, este es tajine Este de acá es mermelada de Fresa y huevos Bueno, la herencia ya empezó A comer Buen provecho, mami Gracias, Nater ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!